Por más de 30 años en el taller de artesanías hermanos Blandoncano, se crean artículos utilitarios y decorativos de cerámica en barro comercial y precolombina, además de otras piezas artísticas. Los fines de semana se pueden adquirir de mano de los artesanos cualquiera de estos productos a precios rebajados. Estaremos mañana lunes como también el martes hasta las 7 de la noche, donde vamos a estar nosotros ofreciendo nuestro producto en cerámica en barro. Aquí tenemos lo que es esta tetera, esta tetera también la podemos llamar utilitaria, porque lo podemos hacer para mantener café caliente, café helado o un té frío, ya que nuestro producto, nuestro proceso está elaborado y está quemado a 800 a 1000 grados. Chau!